en sus momentos finales estuvo rodeada de quienes la hicieron más feliz muchos de sus allegados confiesan que el urdes vivió para ellos y que su mayor recompensa fue saber que estarían allí hasta el último momento hay una cosa que vi que me pareció conmovedora un tema de la amistad sobre todo con no el y que era como su hermana realmente su hermana ya no nacieron en el mismo vientre porque se equivocaron y ver el valor de la amistad de todo lo que estuvo no el día y a mí me pareció tan 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 hermoso si yo la amistad de lourdes era un ejemplo era digamos como el territorio ideal de la amistad no no las veía tan tan compenetradas tan tan definitivamente con la mano extendida siempre a la otra y había una energía circulando desde hace rato con mucha fluidez y mucha mucha conexión de verdad que yo creo que yo he conocido pocas amistades como la de noel y la mayor la mejor bendición fue tener la comunidad yo creo que fui privilegiada de tenerla y que si yo creo también muchísimo en dios que dios me haya dado la posibilidad de estar con ella de disfrutarla creo que me hubiera gustado que disfrutara más que será ella que ya le bajará dos al trabajo este y pudiéramos haber disfrutado más viaje que queríamos hacer no el y artiaga fue para ella la amistad más pura y más plena y también tuvo la dicha de vivir por años lo que muchos no conocen ni tampoco les llega el amor verdadero muchas veces me preguntaba por qué en este planeta ella me escogió a mí que que vio en mí y nada tenía que darle gracias a la vida y al final terminó dándole gracias a la vida por esos 22 años maravilloso que hubiera querido que fueran más que hubiera querido que pasaran cosas que tal vez no nos ocurrieron como el tener hijos por ejemplo una de las historias de amor más poderosa que hubiera visto alguna vez de esas historias de amor que uno quisiera efectivamente llevar a la a la ficción o uno vivir con tanta entrega tanta devoción tanta fidelidad y por eso no entiende que la desaparición de lulu tiene que haber arrasado al alberto como lo hizo mira yo tengo un enorme privilegio y es el poder decir que que conocí el amor durante 22 años y conocí a esta persona maravillosa porque pues mira obviamente hubo momentos de mal humor hay días que uno amanece de mal humor pero por lo general lourdes y yo más lo anunciábamos su compañera era parte de su oxígeno sé que cada amanecer de luis alberto sin lulu debe ser muy duro y sé que cada acto creativo que él hace en esta tierra se lo está dedicando a ella el 2 de mayo del 2012 lourdes dijo adiós rodeada de lo que siempre sembró de cariño y mucho amor estaba muy linda tenía las uñas pintadas de rojo me dijo que se las había pintado danielita vascofe dije que bellas tienen las uñas me las pintó danielita me dijo y estábamos preguntándonos porque ella había perdido el cabello por la por la quimio el último recuerdo que yo tengo de ella nunca me había hecho llorar me había hecho llorar este este recuerdo la verdad porque lo recordaba como algo muy alegre ella siempre tenía las uñas pintadas de rojo siempre siempre y las uñas de ella eran espectaculares nunca se montó ningún sistema ni nada pero las uñas eran súper fuertes y siempre las tenía pintadas de rojo y hay una cosa en las clínicas que es cuando te van a hacer un examen te tienen que quitar con acetona para que se te vea si se te pone morado lo que sea total que nada tenía de muchas semanas sin pintura de uñas y yo recuerdo que le dije pero lourdes y porque tú tienes esas uñas así recuerdo un día en que fueron a visitar a mis hijos fue uno de los últimos días perdía la conciencia por raticos pero sin embargo los veía con tanta dulzura y se iba eso es un privilegio que uno tiene estar con alguien en ese momento bueno hace falta hace falta hace falta hace falta no podré olvidar nunca lo que fueron me imagino yo una de sus últimas palabras conscientes estábamos en la casa ya ella estaba muy mal tenía una medicación muy fuerte y casi no podía caminar y hubo que pasarla del sofá a la cama y le costó mucho no y la llevábamos cargadita entre mi cuñada y yo y en algún momento ella ella dice oye vale será que tengo que volver a aprender a caminar a mí eso me pareció grandioso porque esa era ese era lourdes o sea hasta lo último estuvo pensando en qué iba a ser para seguir adelante si no puedo caminar aprende no cruzamos ni una palabra un rato largo pero yo lo único que me acuerdo era que ella tenía la pierna así y ponía la manito así entonces sacaba un dedito y le pintaba así metía el dedito sacaba el otro dedito y le pintaba así y bueno y así le pinté todas las uñas la de las manos y la de los pies y no intercambiamos ni una sola palabra de hecho me despedí casi no y bueno esa fue la última vez que vi a lulú y yo te quiero así como mi hermana no nos debemos te quiero te quiero mucho Luis su esposa Luis va a estar bien tu hermana que fue su compañera y tu hermana va a estar bien yo voy a estar bien te quiero muchísimo pero yo te dejo libre vete tranquila le canté no sé como dice le canté una canción que ella interpretaba en topacio no recuerdo no sé era como verla a ella le dije te quiero mucho le abracé le recé Jesús de la misericordia estaba su asistente le digo viste se quedó se calmó se quedó dormida no no estaba dormida ya estaba yendo La cantidad de aplausos que hay detrás del nombre de Lourdes Varela bueno, llenan un estadio gigantesco. Lourdes es el ejemplo de lo que debe ser una actriz ideal. Era rigor, entrega, pasión, devoción, talento y carisma. Carisma a Gorbotoni. Nuestra tarea es lograr que usted tenga más cercanía con sus artistas favoritos y descubra todos los secretos que están detrás de las cámaras. Mi cuenta personal de Twitter arroba Luis Olavarrieta, la de nuestro programa arroba Detrás Cámara TV y también tiene nuestro hashtag activo en las redes sociales Detrás de L.C. Hasta la próxima semana, Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!